¿Cómo está? Sabemos que podés ir a visitarlo cada vez que podés vas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está? Contanos. Bueno, no, él está tranquilo dentro de todo, ¿no? Está bien, tranquilo, esperando las resoluciones que vengan lo más rápido posible. ¿Y cómo se lleva con la ansiedad? Porque la verdad que todos estos procesos son súper lentos. Nos avanzamos un casillero, retrocedemos tres y así estamos hace más de un mes. ¿Cómo se maneja? 38 días, creo que ya. Y lo trata de llevar, lo principal es estar tranquilo, ¿viste? O sea, se puso a escribir, tiene un cuaderno ahí ya con unas cuantas canciones, ideando los videos, ¿viste? Por lo que nos comenta cada uno que entramos. Pero no, por suerte la va llevando tranquilo hasta ahora, esperando, ansioso. ¿Con Jamaica cómo vive esa distancia? Porque la puede ver, pero tampoco considero que es el mejor entorno. No, no es el mejor ambiente, entorno, y tampoco es muy poco el tiempo también que puede verla, ¿no? Y es duro, o sea, cree que es la parte más dura, o sea, no estar con la nena. ¿Cómo hacen ustedes su entorno más cercano como para acompañarlo y que él no se sienta tan lejos de casa? Y desde el primer día, o sea, yo estoy ahí, ¿no? Te mudaste a Quilmes. Me mudé a Quilmes de repente. Y bueno, lo primero que le dije es que se quedase, bueno, primero decirle otras cosas y decirle que se quedase tranquilo, que yo iba a vivir ahí en Quilmes, cerca de él, y para que él sacarle una preocupación de encima de que no tenía que andar viajando todos los días, el tiempo, que yo iba a estar ahí cerca. Y que bueno, aunque no lo podía ver todos los días, pero yo estaba cerca ahí, ante cualquier cosa, y todos los días voy a la DDI, por lo menos hoy pasé a la mañana, antes de venir a Capital y así. Hola, Claudia. Sí. ¿Por qué crees que le pasan estas cosas a tu hijo, no? Como que desde el principio, con el salto a la fama, siempre estuvo cada dos por tres involucrado en alguna que otra acusación grave. ¿Por qué crees? Primero, o sea, yo te puedo decir de este último percance, es porque, bueno, saltó por un amigo, fue que lo llamó. Después es porque, pienso que como todo adolescente, y a veces, si fue así chiquitito el problema, lo han hecho ya muy grande, siempre por ser elegante le van agregando cosas, y bueno. Pero no eran chiquititos, Claudia, o serán acusaciones de portación de armas. Sí, pero las armas no están. ¿Nunca aparecieron? ¿Nunca siempre son de juguete, como dicen? Es lo que aparece en la causa, yo más de eso no te voy a hablar. La parte técnica, la parte técnica se la dejo al abogado. Claudia, te quiero llevar a la parte humana. Sí. Vos sos la mamá de elegante, y hace tres semanas en este programa, en un móvil, dijiste escarcelación, escarcelación. Sí. Una falsa ilusión de que iba a salir. Sí. ¿Cómo vivís vos, internamente, con tus emociones, esta situación donde cada día se hace más largo y elegante, hoy sigue detenido? Claro, ese día que, bueno, acá que fue justo en el programa, dijimos la escarcelación. O sea, vos ponele que es una palabra que estás esperando desde el primer momento que él está ahí adentro. Y bueno, por supuesto, lo vivís, viste así, con una exaltación y qué sé yo. Bueno, en ese momento no te das cuenta que lleva otros pasos a seguir, ¿no? Creo que hasta él mismo, cuando se enteró, ya enseguida preparó su mono para irse. Y bueno, él tampoco sabía. Nosotros seguimos los pasos que se tienen que seguir. Estuvimos esperando la resolución de la cámara, y bueno, y seguimos. ¿Eso te seguía a él? Sí, él. ¿Te quebraste cuando te diste cuenta que no salía? No, no me quebré. No me quebré porque son pasos que se tienen que seguir, ¿me entendés? Entonces, no sé si es porque es elegante, pero creo que son así los pasos de la justicia. ¿Pero qué se siente, digo, ver a un hijo preso? ¿Qué se siente? Y no, se siente mucha bronca, ansiedad por saber a ver qué día es el que va a poder salir, ¿me entendés? Y más cuando vos ves que es un caso, o sea, que no están las pruebas contundentes, ¿no? Pero bueno, sigue detenido desde hace varios días. Y, si no me equivoco, 38. Parale, encontraron lo de... 23. Lo de la declarar hoy, lo de la declarar robado. 33 días. ¿Te reprochás algo, te reprochás en un sentido leve, lo digo, pero algo como madre, algún consejo que no le diste en su momento, algo que te guardaste y que capaz hubiese torcido este presente? No, creo que no, pero lo que pasa es que, viste, uno siempre creo que, bueno, hoy lo digo yo porque me toca a mí, ¿no es cierto? Pero creo que uno, que otra mamá, a lo mejor que estuviese en mi caso, no sé si la misma causa, peor o menor, siempre se va a llevar y decir, yo tuve la culpa, ¿no? A lo mejor porque tuve que trabajar y no tuve todo el tiempo disponible para poder estar con él. No estuve, a lo mejor, el tiempo disponible que volvía de la escuela para estar. Pero es fuerte eso que estás diciendo. Para hacer una tarea, para almorzar con él, o cuando volvía de la escuela poder dar el plato de comida. O sea, esos horarios que uno tenía que trabajar y que no podías estar con él, ¿me entendés? Entonces, pienso que hoy es cuando uno recapacita y piensa, si yo hubiese tenido, no sé, un kiosquito en mi casa o algo que yo pudiese haber estado con él más tiempo, ese tiempo, decís, ¿cómo hubiera sido la cosa? Quizás hubiera sido diferente la vida. Pero bueno, nos tocó de esa manera y de esa manera afrontamos. Y si en nuestra vida estaba destinado que yo perdiese un hijo hace muchos años, y si estaba destinado que yo tenía que pasar hoy un momento como el que estamos viviendo con Elian, y bueno, hay que seguir al frente, hay que ponerle toda la onda, toda la fuerza y vamos para adelante. Pero qué paradoja, ¿no? Digo, porque podría haber terminado, me imagino un montón de amigos de Elian del barrio que han terminado muertos en robos, en la mala vida. Sin embargo, él tuvo una oportunidad, una en millones, ¿no? Claro. De pegarla y sin embargo cuando se descuidó, terminó así. Claro, sí, sí, por eso, ¿viste? O sea, son cosas que realmente suceden, ¿viste? Y la verdad, como podría a lo mejor, como tantos chicos, ¿viste? Haber caído mal de más chicos. Claudia, perdón. Más por un chico. A ver, perdón. Sí. Porque ayer Maxi Lurader dijo, en rigor lo que tiene que hacer ahora Elian es apartarse de sus amigos del barrio. Ajá. ¿Vos opinás algo parecido? Digo, porque lo que está diciendo es, faltó más mamá y menos amigos que lo llevaran por esos márgenes. Bueno, es más o menos lo que yo expliqué recién. Pero por eso, dale, dale. Es más o menos lo que yo expliqué recién, ¿me entendés? O sea, cuando vos a lo mejor te criás esas horas que yo no estaba. Estaba con los amigos. Claro, por ahí yo le dejaba el almuerzo o le decía a algún amigo preparar el almuerzo o esto. O sea, la compañía que yo no estaba en esas horas, estaban los chicos. Ojo, que a lo mejor no son los mismos amigos que estaban en ese momento, ¿me entendés? Hasta no son los mismos porque Maxi... O son muy poquitos de ese tiempo. Claro, Maxi dice, tiene que tener otro entorno. Claro, yo no estoy echando tampoco culpas a esos chicos que estábamos en ese momento cuando todavía no era elegante. Claro, ellos se criaban entre ellos, ponele. O sea, vos le dejabas el sándwich de milanesa. Como todos chicos, se van sumando más amigos. ¿Y cuándo apareció la mala junta? No, yo creo que no, 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 no puedo denominarla ni decirla en ese momento mala junta, ¿no? No, porque creo que no, no es la palabra adecuada, ¿me entendés? Ni tampoco decirla yo. Porque yo a todos los chicos que llegaron a mi casa, a todos los recibí brazos abiertos, ¿no? Esta es mi casa, siéntanse cómodos. Después uno se va dando cuenta realmente... Pero como mamá te das cuenta. Por eso te digo, después uno se va dando cuenta realmente, ¿viste? Mmm, esa cara, u, aquel. Pero... Para allá, ¿esos no los apartabas vos? Y, pero vos no podés decirle, no, vos no, vos no. Eso se tiene que ir dando cuenta, Elian, porque eran sus amigos. Ya no es responsabilidad, ya Claudia. Ya no es responsabilidad. Tú ya es un adulto y tiene que hacerse cargo de las cosas que deseas. Pero bueno, piensa que como todo grupo de amigos, están los buenos, están los malos, están los que a lo mejor se te apartaron y ellos tenían otros valores. Claro. Y se apartaron equivocadamente. Claudia, él hoy se presentó ante la justicia por el tema del celular y nuevamente se negó a brindar el código, la clave para poder ingresar a ese teléfono. Bueno, esta negación que tuvo, vos me podés decir, es una estrategia judicial, pero también uno lo que cree es que quizás podría facilitarla si en ese teléfono no había nada de gravedad. Esa cosa de gravedad que puede llegar a haber, o sea, que él no quiere entregar el código para poder ingresar, ¿tendrá que ver con ese entorno del que estamos hablando? No, 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 creo no, no, nada que ver. No, o sea, no, no sé, o sea, no te puedo hablar mucho de lo técnico porque yo hoy ni siquiera hablé todavía con el abogado y yo ni lo vi, o sea, no había llegado cuando yo me vine para acá. Claudia. Así que no, eso no te lo puedo decir, no te puedo dar mucha información porque no sé cómo fueron las cosas hoy. Claudia, recién cuando nos ponías en contexto de un poco de la infancia de Elian, yo te sentía de lo más angustiada, ¿no? Esa angustia en la voz de decir, a mí me hubiese gustado poder servirle la comida. Bueno, como a todas las mujeres que trabajamos, ¿no? Que hay momentos en donde no podemos estar con nuestros hijos, o porque no podemos servirle la comida o porque no podemos tomarle la fiebre cuando está angripado, porque tenemos también la actividad laboral, profesional. Ahora, Elian en todo momento habla de vos con amor y con agradecimiento por todo lo que vos le diste. Pero, ¿por qué hay un lugar en donde te sentís responsable? Si diste todo lo que tenías para dar como madre. No, pero, o sea, yo contesté a la pregunta que me hicieron, o sea, si a lo mejor era que yo me tenía que decir, no, me aculpa. Una autocrítica, claro. Entonces, ahí es cuando decir, bueno, si yo me tendría que sentir, empezar a pensar el por qué o qué sé yo, es como que, bueno, debe ser en esos momentos que no estuve. Otra cosa no, ¿me entendés? Pero solamente por eso lo dije y lo pienso así. ¿Quién es Elian? ¿A qué chico criaste? Contanos quién es Elian. Y primero, el principal es un personaje. Un personaje que creo que hay que conocerlo porque más allá del chico de los tatuajes por todos lados y de la forma de vida a lo mejor que lleva, hay otro tipo de personas. O sea que mucha gente se ha llevado una sorpresa. ¿Cómo lo definirías a tu hijo? Y medio como me están conociendo a mí ahora es así, somos muy parecidos, somos muy sinceros, muy honestos, así, no nos creemos nada.